El centro de Pedro, ¡goooool! ¡A Chinier! ¡Gooooool! De Emelec, llegaban a Chilir y Mena. Señores, arriba el equipo de Gustavo Quinteros. Allí se abrazan, allí festejan. Allí, señores, gritan los futbolistas de Emelec. Creo que fue Mena, en definitiva, el que cabeció. Gana 1-0 el equipo eléctrico. Emelec, 1. Águilas Doradas, 0. Gol de Mena. Ángel Mena peina esa pelota entre dos compañeros. Metiendo la pelota pasado. Porque hay mucha gente por delante y no quiere ir a chocar. El envío es magnífico de Quiñones. Y Mena se peleó por saltar y cabecear junto a Fernando Jiménez y a Chilir. Y terminó conquistando el primer gol del partido. Emelec, en un encuentro chato, con pocas llegadas. Se pone en ventaja en condición de visitante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!